Adhesivo para paneles para pisos Advantec, del constructor de paneles para pisos de confianza para los pisos más rígidos y silenciosos. El adhesivo para paneles para pisos Advantec integra el nuevo ensamblaje de paneles para pisos Advantec con una garantía libre de chirridos que combina la adhesión del poliuretano del adhesivo para paneles para pisos Advantec con la fuerza y resistencia a la humedad de los paneles para pisos Advantec. Ayude a reducir las repeticiones de la aplicación con un ensamblaje de paneles para pisos Advantec mejor que nunca. Si está listo para poner a prueba la potente adhesión del poliuretano del nuevo adhesivo para paneles para pisos Advantec y obtener una cobertura 8 veces mayor que con el adhesivo de masilla tradicional para sus paneles para pisos, siga estas fáciles instrucciones de aplicación. Un trabajo rápido y seguro requiere precauciones adecuadas. El adhesivo en espuma para paneles para pisos Advantec se adhiere rápido a las superficies. Siempre use guantes y protección ocular. Nunca apunte la pistola aplicadora hacia usted mismo o hacia otros. Asuma que el adhesivo está presurizado y listo para dispensarse. Luego, siga estas reglas básicas de preparación de la superficie para una óptima adhesión. Ambas superficies deben estar libres de grasa y aceite. Además, no deben tener agua estancada. Controle la temperatura rápidamente. Puede usar el adhesivo para paneles para pisos Advantec desde los 20 hasta los 105 grados Fahrenheit. Se adhiere a madera seca, húmeda o congelada. Con el lugar preparado, puede comenzar a instalar los paneles para pisos. Preparemos ahora la pistola. Asegúrese de que la perilla de control esté cerrada, es decir, girada a la derecha o en sentido del reloj. Inserte el extremo roscado de la lata en la base de la pistola aplicadora. Gire la lata en sentido del reloj hasta ajustarla. No la ajuste excesivamente. Para preparar el adhesivo, agite la lata durante 30 segundos. Abra la perilla al darle casi una vuelta completa en sentido contrario al reloj. Pruebe el espumado. Puede ajustar el ancho del espumado al abrir o cerrar ligeramente la perilla de control hasta alcanzar el tamaño del espumado deseado. También puede ajustar la resistencia de su gatillo. Ya sea usando la perilla o el gatillo, debe obtener un espumado de media pulgada de adhesivo. Está listo para comenzar. Revise la punta de su pistola aplicadora. Antes de aplicar el adhesivo, asegúrese de que la punta esté limpia. Si no es así o si tiene adhesivo seco, quítelo usando el limpiador de espuma de poliuretano Advantec. Si es necesario, raspe el adhesivo seco con su cuchilla multiuso. Limpie la punta con un paño al final de cada uso para evitar que quede adhesivo seco. Con la lata dada vuelta, aplique un espumado continuo de media pulgada en las viguetas del piso. Su espumado de media pulgada se reducirá a un gel de un ancho de 3 octavos de pulgada. No presione la punta de la pistola sobre las viguetas del piso. Colóquela a una corta distancia de la superficie para no salpicar el adhesivo ni acumularlo en la punta. Después de aplicar el adhesivo en espuma para paneles para pisos Advantec a las viguetas, instale los paneles para pisos en 20 minutos, incluidos todos los tornillos para asegurar una adhesión sólida y permanente entre el panel y la vigueta del piso. Para reemplazar una lata terminada, cierre la perilla de control. Quite la lata vacía y rocie el limpiador de espuma de poliuretano Advantec en la base según sea necesario. Instale de inmediato una nueva lata de adhesivo. Agítela y continúe trabajando. Al terminar el día, si todavía queda adhesivo en la lata, cierre el aplicador girando la perilla en sentido del reloj hasta que se detenga. Ha terminado. Es así de fácil. Y puede guardar la pistola aplicadora con la lata de adhesivo adherida hasta 30 días. ¿Qué sucede si ya tiene una lata adherida a su pistola y necesita reiniciarla? Se aplican las mismas reglas. Agite la pistola con la lata adherida durante 30 segundos. Abra la válvula girando la perilla en sentido contrario al reloj. Está listo para instalar sus paneles para pisos de nuevo. Cuando esté listo para limpiar y no quiera adherir una nueva lata de adhesivo a la pistola, use el limpiador de espuma de poliuretano Advantec de inmediato. Está formulado para limpiar adhesivo no endurecido. Asegúrese de que la perilla se haya girado en sentido del reloj hasta que se detenga antes de quitar la lata adhesiva. Quite la lata de adhesivo vacía girándola en sentido contrario al reloj. Después de quitar la lata de adhesivo, rocíe la base de la pistola con el limpiador de espuma de poliuretano Advantec. Adhiera la lata limpiadora a la pistola al igual que la lata con el adhesivo. Inserte el extremo roscado en la base y gírela en sentido del reloj hasta que se ajuste. Apunte la pistola hacia una dirección segura y apriete el gatillo hasta que de la punta solo salga el limpiador. Cierre la válvula de control girándola en sentido del reloj y quite la lata limpiadora. Quite cualquier exceso de adhesivo de la punta o base de la pistola rociándola con la boquilla de limpiador. Ha terminado. El adhesivo para paneles para pisos Advantec brinda una potente adhesión de poliuretano, velocidad y facilidad de aplicación en el trabajo y una cobertura 8 veces mayor que la de los adhesivos de masilla tradicionales. Elija los paneles para pisos Advantec y el nuevo adhesivo para paneles para pisos Advantec, respaldado por nuestra garantía libre de chirridos, para no preocuparse por chirridos ni repeticiones de la aplicación. Visite AdvantecSFA.com para obtener más información.